qué tal amigo de youtube cómo ha estado muy buenas tardes y bienvenido de nuevo proyecto me que es autoboutique mi nombre es rané y pues bien el día de hoy te voy a presentar este bonito centra modelo 2023 que nos llega directamente desde el bello puerto de veracruz nuestro cliente nos contactó por videollamada nos empezó a platicar su proyecto que era lo que quería hacer componentes que él ya tenía que había quitado de otro automóvil y que quería utilizar en este nuevo proyecto él está totalmente enfocado a calidad de audio de hecho ya traía un subwoofer de la marca jl audio pero quiso complementar ya todo el sistema e instalarlo de una manera correcta así que te voy a decir qué es lo que le vamos a hacer set de medios de dos vías de la marca audison línea boche para la parte de hasta atrás originalmente este auto lleva bocinas de 6 x 9 en la parte de hasta atrás que es lo que se hizo se le hicieron unas bases de montaje porque ya comenzamos a trabajar con él y te voy a dejar las imágenes se le hicieron unas bases de montaje y en esas bases de montaje se puso el medio y el twitter en una sola pieza de la marca audison que eran unas bocinas que él ya tenía así que se ocuparon para la parte de atrás es igual un set de medios de dos vías de hecho es el hermano menor de este otro set para alimentar todo el sistema de agencia y tener una conectividad de una manera adecuada estamos utilizando un procesador de audio de la misma marca audison que es el bit en el cual me va a ayudar a complementar todo el sistema y hacer la integración de los nuevos componentes con el sistema ya de agencia para toda la parte de amplificación estamos utilizando un amplificador de la marca jl audio el modelo es el r de 900 a 5 canales el cual vamos a utilizar para hacer de medios delantero se de medios trasero y subwoofer del mismo modo vamos a agregar de mis favoritos un epicentro de la marca audio control el original como tal para toda aquella música que carece debajo que tiene un bajo ciertamente pobre tenemos aquí los sound skins que es el tratamiento acústico para realizar toda la parte de insonorización así que esto es lo que le vamos a hacer de hecho como te decía ya estuvimos trabajando un poco con el auto solamente que no me había dado tiempo de grabar vídeo por la cantidad de trabajo que tenemos déjame mostrarte cómo vamos de hecho está todo todo sucio el coche porque hemos estado trabajando con él así que vamos a ver por la parte de aquí atrás ok mira de este lado podemos ver la caja acústica que ya traía nuestro cliente esta rejilla no la trajo aparte no como no contaba con esta rejilla así que nos trajo la rejilla para que se lo pusiéramos también ahora en la parte de atrás se le está fabricando un recinto en el cual va a quedar montado todo el equipo porque en especial es amplificador déjame acerco para que lo veas un poquito mejor este amplificador ahí está este amplificador está bastante grande así que pues para esconderlo pues no es algo sencillo estuvimos buscando opciones de dónde esconder todo el equipo porque si te das cuenta pues tenemos bloque distribución tenemos amplificador tenemos los crossover tenemos el procesador de audio de hecho ese procesador de audio es de la marca jl audio es el fix 86 ya no se va a utilizar se va a utilizar el bit 10 en su lugar y por aquel lado tenemos el epicenter de hecho vamos a cambiar parte de la instalación por el cambio que hubo con ese procesador de audio así que me imagino que vamos a tener que corregir o no corregir modificar algunas cosas pero quiero que por favor te des cuenta de todo el detalle que lleva el cableado voy a hacer un acercamiento para que me dejo prender la luz bien todo todo polvoso ok ahí tenemos todo el cableado puedes ver todo el detalle de los crossover todo el detalle del cableado que hay en este lado aquí está desconectado esto pero quiero que veas incluso así como está la terminación de todo el cableado incluso de los RCA RCA de excelente calidad así que ya en la segunda parte del vídeo te voy a mostrar yo me imagino que ya el otro procesador montado aquí puedes ver mi bloque de distribución como viene mi corriente directa como empieza a salir hacia el amplificador y hacer los distintos equipos todavía no está todo conectado a la caja que traía nuestro cliente se le puso un cople rápido que es este que estás viendo de este lado para que solamente tenga que girar desconectar y pueda bajar su equipo de una manera bueno su caja de una manera muy muy rápida de hecho la caja que está ahí se le forró en el mismo material y tonalidad de él es el material de la cajuela y cuando él quiera volver a ponerla simplemente mete gira y listo no hay problema de que se me vaya a invertir una polaridad no hay problema de que se me vayan a pegar los cables o algo por el estilo estos picón son de muy muy buena calidad y pues ahí que vale así que pues seguimos trabajando todavía ahí puedes verla la unidad principal con toda toda la instalación de este coche así que esto es lo que le vamos a hacer si tú tienes un proyecto en mente por favor mándanos un mensaje los mensajes nos tardamos un poquito más en contestarlos por la cantidad de mensajes que nos llegan todos los días pero si quieres échame una llamada y te contesto de manera inmediata de hecho te contesto yo el teléfono aquí en esta parte te voy a dejar nuestro número que es el 55 77 59 84 98 no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales aparecemos por todos lados por todos lados puedes ver nuestros trabajos por todos lados puedes ver qué es lo que hacemos ya que nos dedicamos aquí también te lo voy a dejar que es proyecto mx auto boutique mosquito el proyecto mx auto boutique en google facebook instagram youtube tick tock por todos lados estamos y puedes encontrar referencias de nosotros y de nuestros clientes para ver los trabajos que realizamos vale así que hasta aquí me quedo con este proyecto más adelante voy a seguir a subir la segunda parte del vídeo y de los otros proyectos que ya tenemos en puerta que de hecho ya estamos trabajando con ellos como siempre me despido te mando un gran abrazo hasta donde quiera que te encuentres y si quieres hacer un proyecto con nosotros por favor avísanos estamos para servirte cuídate mucho hasta luego